Desde hace mucho tiempo hemos sostenido el interés de trabajar con la Universidad Nacional de Río Cuarto en materia del análisis de la criminalidad y de la convivencia en toda nuestra provincia. En este sentido, nosotros hemos logrado consolidar acuerdos institucionales con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Universidad Nacional de Villa María, con la Universidad Católica de Córdoba y algunas sedes de la Universidad Tecnológica Nacional. En este caso en particular, la propuesta es trabajar con la Universidad Nacional de Río Cuarto y con los expertos en materia de estadística y de sociología que nos puedan mostrar a nosotros un análisis local sobre cómo podemos interpretar el fenómeno de la violencia y de la criminalidad en esta ciudad. ¿Han establecido algunas pautas, algunas características particulares y metodología de este trabajo en conjunto? En principio nosotros somos muy respetuosos de la metodología científica y en ese sentido lo fundamental es trabajar sobre el concepto de la construcción colectiva del conocimiento. Es por eso de que nuestros proyectos, desde la construcción, elaboración y procesamiento de tasas criminales a la encuesta de victimización y también al sostenimiento del mapa del delito, que es una herramienta digital, cada uno de ellos tiene una metodología particularmente científica y desde esa cientificidad es que nosotros abordamos los fenómenos de violencia y de criminalidad para poder interpretarlos y crear evidencia para las políticas públicas de la provincia de Córdoba. En el mediano plazo nosotros tenemos que trabajar con la Universidad Nacional de Río Cuarto en la elaboración de las tasas oficiales de la criminalidad en esta ciudad o departamento también. Entonces, como primer paso a dar es justamente poner en interacción a los equipos universitarios para que ellos justamente puedan aportar la mirada local de este fenómeno que ha sido siempre un desafío del observatorio y hoy lo estamos cumpliendo, mirar al interior de la provincia de una manera particular y contextualizada a partir del análisis científico.